Estremecido Destruyéndose esta miseria y dorada Nunca pensaba que podía ser verdad Tanta inhumanidad y terrible crueltad Lo que se pasa hace ensusev de ti nos Ayer amigos y nuestros vecinos La cruella política todo derroca Enteramente la gente troca 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 Y tradición La lengua y romances Cultivimos con emoción Lo que se pasa Lo que se pasa hace ensusev de ti nos Ayer amigos y nuestros vecinos La gente troca 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 Gracias.